Música Que raro el desterito Música 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 Muchachita no sea celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Porque también me quieres Música Muchachita no sea celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Porque también me quieres Música 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 No, no, no. 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 No, no, no.